La población con discapacidad enfrenta muchos problemas de acceso al trabajo debido a que aún dentro de las mismas empresas no se tienen primero la mentalidad para aceptarnos como personas productivas y útiles a la sociedad y el teletrabajo debería en realidad brindar esa herramienta para poder avanzar y generar esas oportunidades de vinculación que tanto queremos. Nosotros somos unas personas que tenemos muchas capacidades, necesitamos oportunidades y el teletrabajo nos las puede brindar.